Estamos parados donde tenemos que estar parados, donde hemos luchado para estar, primero en primera división, que de hecho es más que importante, y siendo protagonista hoy de este cambio que está intentando realizarse en la AFA. Nos encuentra a nosotros en el mejor momento participando, siendo actores importantes de estas definiciones, y obviamente que vamos a defender los intereses atléticos de Tucumán y del fútbol del interior, porque es nuestra obligación, porque aparte, en el caso personal, yo soy presidente atlético y solamente me data este sentimiento y estos colores. Entonces, hoy tengo la oportunidad de plantear y de conseguir cosas para nuestro club, y obviamente lo voy a hacer con toda la fuerza, con todo el ánimo, porque creo que este es el momento de trabajar, que incluso para que Atlético se quede por mucho tiempo jugando en primera división. Mario, ¿pensás que en agosto Atlético estará jugando dentro de un contexto de Superliga? ¿Se va a gestar? Es muy probable, digamos, hay voluntad y decisión de la gran mayoría de los clubes que están participando en primera división. Entonces, todos estos pasos, si ustedes van analizando, tiene un sentido de ser. Pero con todo este revuelo, que las renuncias, las posibles renuncias también de otros dirigentes, una situación medio compleja también, ¿pensás que van a aprobar el proyecto de Superliga para agosto? Y yo creo que se puede llegar a encaminar eso, porque todos son... Esto es juego de ajedrez, y cada uno va moviendo la ficha de acuerdo a las conveniencias donde esté parado. Los que hoy están renunciando están abiertamente en favor de la Superliga, y quieren avanzar en esa dirección. ¿Y quién determina en esta previa qué equipos se integran a Superliga? Bueno, pero acá... A los grandes. Y después... Es que lo que sucede es que todavía se tiene la idea de que acá todavía existe el presidente poderoso que invitaba a uno y a otro. Acá nadie invita a nadie. Acá se juega por mérito deportivo. Los 30 que están en primera división son los 30 que van a jugar en primera división de la Superliga. Ni siquiera 28 ni 31, 30. ¿Cuáles son los 30 los que están jugando? ¿Quiénes van a jugar en el Nacional B? Los que hayan hecho mérito deportivo para estar ahí. No existe ninguna posibilidad que diga se cambia el mapa, se inventa una cosa distinta, armamos una Superliga, pero hay 10 que no están y subimos otros 10. No existe. Van a jugar los 30 equipos que hoy están participando en primera división. ¿Y cómo es, Mario, desenvolverte a la par de estos dirigentes, de empresarios, Tinelli, Donofrio, Angelisi? Bueno, a ver, nosotros tenemos como Atlético de Tucumán 12 años consecutivos en la AFA, en el caso personal, 8 años y pico. Y bueno, uno ya conoce los pasillos, tiene relación. A ver, yo soy uno de los que viene quedando desde hace mucho tiempo, porque hay muchos amigos presidentes que ya no están, que estuvieron y ya no están. En el caso personal, bueno, tengo la posibilidad de estar unos cuantos años y eso de alguna manera me llevó a conocer el mundo del fútbol, vivirlo de adentro, un poco el tema de la AFA. Me tocó participar primero con la llegada del fútbol para todos y la discusión que se dio en aquel momento por la distribución de los recursos. Luego, como representante de los clubes del Nacional B, me toca participar en la reestructuración del fútbol argentino con los días de ascenso. Y hoy me toca este armado de la Superliga. Toda una historia tenés, Mario, ahí. Sí, bueno, gracias a Atlético Tucumán, digamos que él que me dio la posibilidad de que esté. Y tu lucha es, obviamente, dentro de todos los beneficios que pueda tener el fútbol del interior, no tan solo Atlético, es una mejor redistribución de los ingresos. Bueno, cuando entramos ya a analizar el tema de la Superliga, recordemos que del producido de esa Superliga, que es el fútbol profesional, del 100%, el 80% va para Primera División, el 10% Nacional B, el 7,5% para la AFA y el 2,5% para la administración de la Superliga. De ese 7%, ¿qué se quedaría en este proyecto la AFA? El presidente de la AFA se quedaría con todo lo que no es fútbol profesional, lo que es semiprofesional y lo que es amateur. Es el torneo federal y de ahí para abajo, la B metropolitana de ahí para abajo, los demás torneos, la selección nacional. Eso es lo que tendría como manejo en este proyecto el presidente de la AFA. Habría una estructura que estaría dentro del AFA, pero distinta a la que viene manejando esto, que es la que manejaría la Superliga. Esa Superliga, como le decía, el 10% distribuye el Nacional B, el 80% a Primera División. Y ahí viene la discusión nuestra. La idea hoy en el proyecto originario es el 50% en partes iguales, el 25% por mérito deportivo y el otro 25% va, el 5% por socio y el 20% por rating. Este es el proyecto. Bueno, hay que discutirlo, porque nosotros en una reunión que hubo la semana pasada, personalmente plantee, de que nos hagan y nos digan, en ese esquema, cuánto a dinero que recibe hoy Atlético Tucumán, cuánto recibiría en ese esquema. Como no la tenía, porque nosotros pensamos, ¿por qué tiene que ser 50? ¿Por qué no tiene que ser 60 o 70 la distribución en partes iguales? ¿Por qué la distribución tiene que ser con rating? ¿Por qué no le sacamos de ese 25% y la distribuimos en los clubes? Porque la verdad, que nosotros no sabemos cómo lo miden, Boca y River siempre van a estar por encima de todo y la diferencia va a ser mucha. No nos olvidemos que este proyecto que fue implementado en Europa, en el caso de España, existía al principio una brecha entre los equipos más importantes, el Real Madrid y el Barcelona, con el último de la Liga, en una brecha que existía un porcentaje de 9 a 1 de lo que recibían. En estos momentos, lo que nosotros queremos implementar acá, que la brecha no sea más del 3,5 a 1%, y esto hay que dejarlo establecido, porque haciendo cálculo de lo que posiblemente se podría recibir, se sacaba de que el que terminaba primero podía recibir 120 millones de pesos, y el que terminaba último podía recibir 2 millones de pesos. Con lo cual, ese principio de que no tiene que haber tanta diferencia, digamos que es de virtuado. Entonces, hay que discutir esas cosas, hay que discutir el tema de los descensos, hoy está establecido que sean 4 descensos. ¿Se eliminan los promedios o no? En el proyecto se eliminan los promedios, pero se deben eliminar ese promedio cuando ya quede la cantidad final, los 20 o los 22, porque también hay que discutirlo. ¿Son 20 o 22? Se dicen 20, ¿por qué no 22? ¿Por qué no deciden 3 en vez de deciden 4? ¿El porcentaje en vez de que sea 50, por qué no es más elevado? El tema del promedio, bueno, que se lo saquen en el momento que queden los 20 o los 22 equipos. Estas son las cosas que hay que discutir ahora y estamos dispuestos... Y va a llevar su tiempo. Pero, no nos olvidemos que el torneo comienza la primera o la segunda semana de agosto, y lo que se quiere es implementar este proyecto ya para ese torneo. Con este campeonato. Bueno, en Atlético, Mariano. Hablemos de Atlético. Atlético, a ver, una nueva gestión. Atlético, bueno, la verdad que... ¿Cuánto salga, Mariano? Y este es mi cuarto periodo. ¿Estaba en qué división? Estábamos en el infierno. En el infierno, ¿eh? Estábamos en el argentino A. Hoy se hizo muy común decir el infierno del fútbol argentino A en aquel momento. Y es verdad. La verdad que estábamos complicados, estábamos mal. Gracias a Dios por la gente, por todo lo que rodea, pudimos acomodarlo al club y hacerlo surgir, sacarlo de ahí, porque no podíamos. Nos merecíamos estar ahí. Por suerte, con logros, luego con fracaso y luego el salto de esta primera división, digamos, que hemos dicho definitivamente, hemos salido de ahí. Hoy es trabajar para ver cómo consolidamos Atlético en primera división por mucho tiempo. Una buena campaña te hace que varios clubes se interesen por los jugadores. Sí. ¿Hay jugadores que van a dejar el plantel, Mariano? Bueno, nosotros tenemos una definición en esto como comisión directiva. Nosotros queremos retener el 100% de este plantel y ir en busca de cuatro o cinco refuerzos. ¿Refuerzo de primera? Bueno, lo que nosotros pretendemos es tener y traer algo siempre mejor de lo que tenemos. Si no, nos quedamos con lo que tenemos. Pero mirá que ya es campeonato largo, ¿no? No, claro. Es todo un año. Entonces, uno por línea sería. Hay que... Y yo creía que en algunas líneas más que uno. Más que uno. En el campo creo que ahí necesitamos un poco más. Necesitamos un poco más de recambio. Tenemos que traer jugadores que nos puedan dar la posibilidad de esa permanencia en primera división. Somos conscientes de que nos van a venir a buscar muchos jugadores. Ya estuvieron hablando por algunos de ellos. ¿Del exterior, del mercado local? Básicamente de afuera. Sí. Básicamente de afuera. Los jugadores, los que todo el mundo comenta de quiénes pueden ser. Vamos a tratar de retenerlo. Pero nosotros tenemos un solo jugador que concluye su contrato ahora. Que es Cáceres, ¿no? Que es Cáceres, que ya estamos hablando con él. Según declaraciones que escuché, se quiere quedar acá. Se va a quedar porque nosotros le vamos a hacer un ofrecimiento para que se quede. Vamos a firmar con él seguramente por un periodo más. Pero después tenemos algunos otros jugadores que lo van a venir a buscar. Lo bueno, como te decía, para Atlético es que nosotros tenemos contrato. Absolutamente con todos, por un año más, salvo la excepción de Bruno Bianchi, que tiene contrato hasta diciembre. Que habrá que ver. Tengo entendido que van a venir ofrecimientos por él. ¿De España? Se habla. Se habla de España. Vamos a ver qué es lo que dicen, qué es lo que propone y qué es lo que nos dice el jugador. De todos modos, él lo expresó. Me expresó a mí la vez pasada que él tiene ganas de volver a renovar con Atlético Tucumán. Pero cuando llegan estas propuestas tentadoras, por ahí se hace un poco difícil. Claro. Económicamente, ¿cómo está el club? Bueno, tuvimos la asamblea hace cosas de 10 días y se aprobó memoria y balance y con un superávit de 10 millones de pesos. Digamos que esto no es común en el fútbol argentino. Eso lo saben en Buenos Aires, ¿no? Sí, porque la verdad que nosotros, el que manejaba la finanza hoy de la AFA, la vez pasada expresó y dice, no, Atlético está bien. Y la verdad, porque nosotros no vamos a pedir más de lo que nos corresponde por el derecho de televisión, tenemos un club ordenado. Esto es lo que nos permite, en definitiva, estar jugando y peleando el campeonato que tuvimos, porque tenemos un club ordenado, porque cumplimos con la palabra, porque pagamos en tiempo y forma, porque nos damos el lujo muchas veces de apostar un poquito más arriba de la media que ahí podríamos estar nosotros. La última, Mario, ¿hay clásico con San Martín en el invierno? La idea es que haya. Nosotros tenemos un cronograma ya armado, que comenzamos la pretemporada acá, luego vamos a Salta, jugamos el 10 por Copa Argentina, el 16 un amistoso, volvemos a Tucumán y luego nos vamos a Buenos Aires, posiblemente a jugar dos o tres amistosos más. Es importante tratar de hacer este partido clásico, hay que hablar con la gente de San Martín, todavía están jugando ellos, entonces todavía no queremos por ahí avanzar con esto, pero en algún momento sentaremos, hablaremos y Dios quiere que se pueda hacer. Muy bien, Mario Leito, felicitaciones para vos, éxitos y para la directiva que te acompaña en este nuevo periodo. Quique Salvatierra 1, Nacho Golovic vice 2. Nacho Golovic vice 2, ¿no? Volvió Nacho, la vuelta de Nacho. La vuelta de Nacho. Bueno, felicitaciones y éxito, Mario. Muchísimas gracias.